Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós Cada día por la mañana canta el gallo kikiriki Y la gente medio dormida se despierta en seguida Cada día por la mañana canta el gallo kikiriki Y la gente medio dormida se despierta en seguida Un marinerito me mandó un papel En el que decía que me casé con él Yo le respondí que me casaría pero no con él Un marinerito me mandó un papel En el que decía que me casé con él Yo le respondí que me casaría pero no con él En el que decía que me casaría pero no con él Gracias.